Hoy te tenemos una receta que podrás preparar a costillas del chef. Hola, soy Fernando Sapien, soy el chef de Carolo Bosques y les voy a enseñar a hacer la costilla de ternera. Necesitarás costilla de ternera, papa previamente cocida por media hora en agua con sal, crema dulce, mantequilla, aceite de olivo, hierbas finas, jitomates cherry, sal y pimienta. Empieza por el puré tamizando la papa. Esto en léxico culinario significa pasarla por un colador para hacer la puré. Se recomienda hacerlo con un chino, aunque cualquier nacionalidad te puede funcionar. Traslada el puré a un sartén a fuego muy lento y agrega la mantequilla para darle tanto consistencia como sabor. Después de dos o tres minutos, vierte la crema dulce y no dejes de mover. Una vez que esté cremoso, sal, pimienta y reserva. Marine la carne con el aceite, la sal y la pimienta. Del lado donde está el hueso de la ternera, tapiza con una costra de hierbas finas. Ahora, a la parrilla. Coloca la costilla en diagonal, a unos 45 grados, y luego invierte para marcar los rombos. Esto, además de ser estético, hace parecer que la carne es más grande. El tiempo de cocción dependerá enteramente del término en el que te gusten los cortes. Sin embargo, para este platillo se recomienda tres cuartos, pues no es una carne magra, sino una pieza mucho más grasosa. El término ideal para una ternera siempre será de tres cuartos. Para la guarnición, prepara una ensalada con tres tipos de jitomate cherry. Uva, amarillo y rojo. Marínalos con aceite de olivo, sal, pimienta y albahaca fileteada. El proceso para saltear los jitomates debe ser muy rápido por su consistencia. Así que cuando el sartén esté muy caliente, agrega el aceite y comienza el salteado. Después del emplatado, perniza la ternera con un poco de aceite y pimienta. Y rocía el puré de papa con un poco de aceite de trufa para darle ese toque especial. ¡Qué ternura de ternera! ¡Buen provecho! ¡Gracias!